No soy cuya lube alma, por eso canto Las donadas y cuerdas que quiero tanto Las donadas y cuerdas que quiero tanto Atiéndame mi gata que aquí le brito Un gato de la tierra del sol y el vino Yo soy cuya lube alma, luz de Guyana Yo soy cuya lube alma, luz de Guyana Y por mi amor le ofreco lindas donadas Y por mi amor le ofreco lindas donadas Le ofreco el regadito que va a ser miento Es bueno como el vino cuando está lleno ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!